Yo te canto con el alma, apóstol de la verdad, el rey de la humildad, bendito como la palma Tus poemas hoy me salvan, santo Padre Santidad, tus poemas hoy me calman, santo Padre Santidad Canto, canto, canto por amor, canto santo a nuestro Señor, te amo tanto, canonización Santo, santo, por aclamación, canto, canto, canto por amor, canto santo a nuestro Señor, te amo tanto, canonización Santo, santo, por aclamación Papá líder cual sonriente, siempre joven Juan viajero, el más grande misionero, como sol resplandeciente Luz divina combatiente, por la paz del mundo entero, luz divina combatiente, por la paz del mundo entero Canto, canto, canto por amor, canto santo a nuestro Señor, te amo tanto, canonización Santo, santo, por aclamación Canto, canto, canto por amor, canto santo a nuestro Señor Clamo tanto, canto por amor, canto santo, canto o tanto, canto por aclamación Al eterno peregrino, al gran Papa valiente, aquí está toda tu gente, Venezuela está contigo Papá bueno, papá amigo, santo, santo inminente Papá bueno, papá amigo, santo, santo inminente Canto, canto, canto por amor Canto, santo, a nuestro Señor Te amo, tanto, canonización Santo, santo, por aclamación Canto, canto, canto por amor Canto, santo, a nuestro Señor Clamo, tanto, canonización Santo, santo, por aclamación Santo, santo, por aclamación Santo, santo, por aclamación